Hola, hola, gusto saludarlos y bueno, les voy a llevar de paseo junto con nuestra invitada nuevamente. Hola Cora, y hola, ¿puedes saludar Cora? No, ella está muy entretenida en este momento. Vamos a bajar un poquito la capota porque hoy es un día donde va a ser 35 grados, entonces salimos a caminar antes de que efectivamente se ponga más caliente. Y bueno, hola, don Jaime Moreno, gusto saludarte, confirma por favor que se me está oyendo bien y a los que van entrando, confirma si se me está escuchando bien, por favor. Y bueno, mi nombre es Karen Vega, tengo el gusto de dirigir International Coaching Group donde lo que hacemos es ayudar a las personas que quieren explorar ese potencial ilimitado que todos tenemos para tener una vida esplendorosa, esplendor de plenitud, de significado, de propósito. Y quieren tener una vida personal así y quieren compartir eso, quieren hacer la diferencia en la vida de otros. Y uno de los temas que es muy relevante para nosotros y obviamente para las personas a las que podemos eventualmente ayudar es ese sentir algunas veces muy constante de inseguridad, de preocupación que sentimos y que empieza a generar como una necesidad de querer controlar las cosas, pero ese querer controlar viene como desde lo intelectual, desde lo que ya hemos aprendido, desde lo que creemos acerca de nosotros, desde... como de unas capacidades en las que tenemos, entre comillas, que ser buenos. Entonces, muchas veces empieza el tema de, somos lo suficientemente inteligentes, somos lo suficientemente capaces, ¿será que yo puedo manejar esto? ¿será que...? Y ese tema de yo, ¿será que seré suficiente? ¿será que soy lo suficientemente bueno, buena, inteligente? Bueno, todo eso. Nos empieza a enredar mucho, sin darnos cuenta, nos distrae y ese ruido ocupa energía, campo mental, nos drena la energía y es absolutamente innecesario. Está aprendido así. Y fíjate que una de las cosas que ocurren, perdón, cuando estamos en la escuela, en el colegio, independientemente de cómo lo llamen, ¡ay, qué cosa esa cosa! Es que se nos medía así, ¿qué tanto esfuerzo hizo? ¿Hizo suficiente esfuerzo en este trabajo? Entonces, es buen niño, es buena niña, vale, no vale, ta, ta, ta. Se aprendió, memorizó eso, memorizó la respuesta, se acuerda de ello, sabe, no sabe, vale, no vale, le va a ir bien o no le va a ir bien. Y genera como un mecanismo donde solamente nos acostumbramos a ir aquí arriba, a esa capacidad aprendida, que claro, es muy útil, buenísimo, sí, qué bueno que yo no tenga que aprender todos los días cómo usar mi celular, que yo no tenga que aprender todos los días cómo se mueve un cochecito, cómo tengo que armar el cochecito aquí de mi amiga, etcétera, etcétera. Buenísimas. Entonces, empiezan a surgir nuestras inseguridades, preocupaciones, angustias y demás cuando creemos que esa es la fuente de nuestro bienestar, esa es la fuente de nuestras capacidades, eso es lo que nos, dependiendo de qué tan bien o mal la usemos o la hagamos o nos desempeñemos en ellas, que ahí eso va a determinar nuestro éxito, nuestros resultados, ta, ta, ta. Y ahí nos empezamos a enredar porque además eso no es cierto. Y les voy a dar un ejemplo que para mí fue, y esto es el tema colación, les voy a compartir a la que generó el ejemplo. Miren, por allá anda distraída viendo en la ventanita del cochecito. Ayer estábamos caminando con Cora aquí en el cochecito. Y como pueden ver, Cora tiene seis meses, ya está a punto de cumplir los siete meses y tiende a hacer eso, tiende a tomar esa barrita y a chuparla. Está en la época en que está sacando dientecitos, ay, espérame que esto se trabó, ya. Está en la época en que está sacando dientecitos, entonces se mete todo a la boca. Entonces, resulta que yo le estaba dando ayer unas galletas. Pero ella tenía esta manita, bueno, la manita con que agarraba, la tenía aquí. La tenía en contra de esto. Entonces cuando agarró la manita, intentaba comérsela, pero tenía la boca aquí y tenía la galleta, perdón, tenía la boca aquí y tenía la galletita en contra de esto. Y pues Cora tiene seis meses. Intentar explicarle algo, darle instrucciones y demás, y que las entiende, que las siga, pues todavía no funciona así. Esa parte en la cual ahora nos basamos tanto, ella todavía no la ha desarrollado, todavía no sabe seguir instrucciones. Pero, viendo eso yo dije, como que esto fue en fragmentos de segundos, dije yo, ¿y ahora cómo le explico? O sea, si no la voy a tocar, si no le puedo simplemente comunicar una instrucción, ¿cómo le explico para que ella me entienda? Para que se pueda meter la galletita en la boca. Porque si se la mete así, como lo intentó, nunca va a poder, porque está ese tubo y la mano no le alcanza porque la tiene atravesada con el tubito, con el tubo este. Y lo que me pareció impactante es que sin que yo le tuviera que enseñar, sin que nadie le tuviera que dar instrucciones, ella misma como que se quedó mirando eso, se echó para atrás, obviamente la mano se fue con ella, saliéndose del tubo, y se metió la galleta, así. Yo sé que suena supremamente sencillo, supremamente simple, ojalá no muy tonto, pero el punto de un ejemplo tan básico es que ella sin necesidad de esa cantidad de instrucciones, nos demuestra que tú y yo ya venimos con un sistema de sentido común, de sabiduría innata increíble. Para yo dar instrucciones para que ella cumpliera eso, ya casi que imposible. Mira, baja la manita, métete acá, mira que por eso no puedes, mira que no sé qué, y ella solita con seis meses, miren, es que esto es lo que le encanta hacer, parece un monstruico cuando hace eso, ella con seis meses, ya ni siquiera necesitó la clase, los cinco pasos para, no necesitó nada más, inmediatamente sabía qué era lo que tenía que hacer para poder comerse la galleta. Entonces, el punto de esto es, la capacidad intelectual, las capacidades de aquellas habilidades que son necesarias a aprender de esa manera, buenísimas, qué herramienta tan espectacular tenemos los seres humanos, pero qué tanto dejamos de lado, qué tanto no nos acordamos de esa sabiduría interna. Y cuando no la tenemos en cuenta, es cuando empezamos a sentirnos inseguros, preocupados, ansiosos, porque creer que uno desde lo personal, desde lo intelectual, desde lo aprendido, tiene que estar en control de todo, tiene que desempeñarse bien, tiene que, eso, aún, nuestro interno sabe que eso no es posible, que no funciona, que no es correcto, y por eso generamos ese sentir. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que quería compartir, las personas que quieren profundizar en esto, quieren buscar cómo tomarse, cómo tomar este aliento, este impulso y esta guía en su vida, tenemos un webinar al aire, totalmente gratis, hora y media, donde vas a aprender la verdad del coaching, que es efectivo, que produce resultados a largo plazo, y cómo tú puedes beneficiarte de él. En ese webinar tenemos información que queremos compartir contigo, que sabemos que puedes usar ahora mismo en tu vida, simplemente es que vayas a www.cursosparacoaching.com slash verdad. Y acá hay un poco más ruido porque estamos pasando por una avenida, les voy a compartir dónde andamos caminando con la Cora, miren, Cora está bastante entretenida, pero como pueden ver, es otro día de esos súper calientes, que va a ser 35 grados, un McDonald's que no falta, un Kmart y una oficina postal que no falta, y bueno, aquí ya salimos a la avenida, entonces hablamos luego porque ya aquí llegamos a donde nos dirigimos con la Cocoroco, Cocorocá. Un abrazo a todos, mil gracias por seguirnos, gracias por engancharse activamente y dejar un comentario, dejar un saludo, decir aquí estuve, aquí te escuché, aquí me estoy involucrando. Bueno, eso, un beso muy grande para todos. Chao.